La atención a los necesitados no es un comportamiento exclusivo de nuestra especie, Franz de Waal. Siempre creímos que la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y el altruismo surgieron del desarrollo de la sociedad humana, de las civilizaciones organizadas y legisladas. Los cimientos de esas virtudes existen en muchos otros animales. Estar conectado con los demás, entenderlos y sentir su dolor no es exclusivo del ser humano. El primatólogo Franz de Waal, gran estudioso de las emociones animales, nos habla hoy en redes de empatía y simpatía, capacidades clave para el éxito en la vida social. Siempre, pero desde hace muchísimos años, andamos empeñados en encontrar las diferencias básicas entre nosotros y el resto de los animales. Y ahora por fin, y ahora por fin creíamos que habíamos dado con la diferencia entre ellos y nosotros, en que ellos eran insensibles al dolor de los demás y que nosotros, en cambio, sabemos empatizar. O sea, sabemos colocarnos exactamente en el lugar de otra persona. Bueno, pues resulta que eso también es falso. Lo vamos a ver en este programa. He estado estudiando durante muchísimos años, lo que llamamos la empatía en el ser humano. Pero, ¿sabes? Nunca pude encontrar algo como tu libro titulado La edad de la empatía. Y lo mismo en relación con los animales, con el resto de los animales, debiéramos decir, en realidad. Y es fabuloso. Es decir, probablemente eres el primer primatólogo y biólogo que se ha ocupado de la empatía en el resto de los animales. Y por primera vez estamos descubriendo cómo son capaces de expresar la empatía, de ponerse en el lugar de otros. Es fantástico, Franz. ¿Cómo empezaste todo esto? Bueno, creo que el motivo por el que tan pocos científicos escriben o hablan acerca de este tema es porque tienen miedo de las emociones en los animales. Al público en general, si dices, los animales tienen sentimientos, no tienen ningún problema, tienen perro o gato. Lo saben. Eso es. El motivo por el que tenemos buenas relaciones con los perros y los gatos es porque son mamíferos y tienen empatía. Siente nuestras emociones y nosotros sentimos las suyas. Por esta misma razón, no solemos tener tortugas o iguanas porque no tenemos esa conexión con ellas. Así el público en general acepta que los animales tienen sentimientos. Pero en la ciencia hay mucha resistencia a aceptarlo porque quieren ser objetivos y quieren medir las cosas de una manera muy estricta. Y las emociones son un tema bastante arduo. Es increíble porque nos resulta difícil apreciar que la diferencia entre los animales humanos y el resto de animales no es tan decisiva como la gente cree. Y las emociones es algo que pasaba de un lado... Sí. Bueno, ahora los neurocientíficos saben en qué parte del cerebro, del cerebro humano, se generan y procesan las emociones. Y un chimpancé, un perro o una rata tienen las mismas partes en el cerebro, así que probablemente tengan las mismas funciones. Por tanto, para un neurocientífico, aceptar los sentimientos a los animales en realidad no es difícil. Investigan mucho acerca del miedo, el afecto, el amor, la agresión... La empatía llegará. Con los humanos está llegando y con los animales llegará. Cuando alguien se comporta mal o de forma bruta, decimos que es un animal o un bestia. Tenemos la idea de que los animales son irracionales, agresivos y desprovistos de cualquier emoción. Pero ¿es tan fiero el león como lo pintan? Los gurús de las terapias naturales hablan de buscar nuestro niño interior en situaciones de crisis. ¿Pero qué hay de nuestro primate interior? Dentro de cada uno de nosotros se esconden instintos animales. ¿Realmente nos llevan a comportarnos de forma violenta? En realidad, nuestros primos los primates no son ni de lejos, ni tan horribles, ni tan crueles como se ha publicitado tradicionalmente. La idea de que la bondad es una característica exclusiva de la humanidad es absurda. Los científicos han descubierto que los buenos sentimientos son mucho más antiguos que los propios seres humanos. La empatía empezó a formarse hace más de 100 millones de años, mucho antes de que el Homo sapiens pusiese sus pies sobre la faz de la Tierra. Por lo tanto, la separación clásica entre animales y humanos, basada en la creencia religiosa de que ellos no tienen alma y nosotros sí, no tiene ningún sentido. Y son el cristianismo, el judaísmo y el islam los responsables de esta idea errónea. Al fin y al cabo, la semilla de estas religiones occidentales se gestó en un entorno desértico y nómada, donde había pocos animales parecidos a nosotros. Nuestros ancestros imaginaron que la única forma de inteligencia posible era la humana. Sin embargo, las religiones asiáticas tienen una visión muy diferente del mundo natural. Puedes reencarnarte en una cucaracha o en una vaca sagrada, e incluso algunos de sus dioses tienen apariencia animal. Quizás deberíamos aprender de su visión integral del mundo. La ciencia les está dando la razón a ellos. Resulta que somos el último eslabón de una cadena que nos une a todos. Y es que somos tan animales como el que más, en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál es realmente la diferencia, desde un punto de vista neurológico, entre el cerebro de un chimpancé y el cerebro de un ser humano? El humano es mayor, ¿de acuerdo? Bien. En el cerebro humano no hay partes que no se encuentren en el cerebro del chimpancé. Es increíble, ¿no? De modo que los cerebros son esencialmente iguales. El diseño es el mismo, pero el tamaño del cerebro humano es mayor. Si deseamos buscar una diferencia, debemos ir a un proceso cognitivo muy sofisticado, como la conciencia, por ejemplo. Sí, 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 sí. Pero no la empatía. No, no, la empatía no. La empatía puede definirse de muchas maneras. La definición básica es, estoy conectado contigo, siento tu dolor. Si estás triste, me pongo triste. Si estás contento, me pongo contento. Y las formas más complejas de empatía se producen cuando intento entenderte, intento entender cuál es tu situación. Y estas formas más complejas no se encuentran en un ratón o una rata o un perro. Sí se encuentran en algunos animales, como los chimpancés o los elefantes. Pero las formas simples se encuentran en todos los mamíferos. Recientemente se han realizado algunos estudios interesantes en ratones acerca de esta empatía. ¿Qué estamos descubriendo acerca de la empatía en los ratones? Hay un estudio que se realizó en Canadá. Probaron a hacer salir los ratones de una caja con estímulos de dolor y vieron que el último ratón que salía de la caja era más sensible que el primer ratón que había salido de la caja. Y no entendían por qué era así. De modo que empezaron a hacer pruebas y lo que descubrieron es que si un ratón ve a otro ratón que sufre dolor se vuelve más sensible al dolor. Y hace falta que conozca al otro ratón. Es decir, no se produce con extraños, sino sólo con un ratón que ya conocen. Y eso está sujeto a las emociones. Es parte de la empatía. Es increíble, ¿no? Así que realmente, si hablamos de emociones, la diferencia entre nosotros y el resto de animales no es tan grande. ¿Y qué me dices de otro instinto emocional? El instinto de formar parte de un grupo. Estamos descubriendo la importancia que tiene en el ser humano este sentimiento de pertenecer a un grupo, a un colectivo, ¿no? Ahora incluso se habla de inteligencia social. ¿Qué hay de ese instinto de grupo en los animales? Tiene relación con la sincronía. Creo que muchos animales tienen sincronía. Los peces nadan juntos, los pájaros vuelan juntos, muchos animales se mueven juntos. O si andas al lado de una persona, acabas adoptando el mismo ritmo. Todo eso es sincronización, que es básica para los animales. Y suele estar relacionada con trasladarse y escaparse de los depredadores y ese tipo de cosas. Los seres humanos tenemos una fuerte tendencia a la sincronía. Si vas a un concierto de pop, todos se mueven y hacen fotos. Y si vas a un partido de fútbol, todos se mueven juntos y cantan juntos. De modo que la sincronía es una parte importante de nuestra vida. Está relacionada con la empatía porque el motivo por el que empatizamos es, en parte, porque imitamos el movimiento. Nos sincronizamos. Si tú hablas así, yo sincronizaré mi movimiento con el tuyo. Si hablas así, sincronizaré mi movimiento. Es decir, nos sincronizamos con otras personas muy fácilmente y la mímica es algo que nos gusta. Creo que el mejor ejemplo, quizás no de sincronía, pero sí de unidad, es el bostezo, ¿no? Sí. He leído algunos de tus comentarios sobre el bostezo en los chimpancés, ¿no? Sí, con el bostezo lo que hacemos es que tenemos una animación de un bostezo, una cara animada que bosteza y se la enseñamos a los chimpancés. Y los chimpancés, al cabo de un rato, también empiezan a bostezar. Y puedes hacerlo con perros, puedes hacerlo con monos y con seres humanos, por supuesto. Sabemos que se contagia el bostezo. Y todo está relacionado con la empatía, con la sincronización. Todos los animales bostezan, incluso los peces. Incluso los peces. Sí, sí, y los reptiles, y los mamíferos, y los pájaros. Y no conocemos la función exacta, pero, por ejemplo, si se asocia el bostezo con el sueño, que suele estar relacionado con estar aburrido y dormido, si te contagian el bostezo, puedes sincronizar los ciclos del sueño. De este modo, si empiezas a bostezar y yo empiezo a bostezar, y el resto también lo hace, todos empezaremos a tener sueño. Y nos sincronizamos, lo que es muy importante en la vida de las especies nómadas, como los primates. Si te desplazas, debemos comer al mismo tiempo. Necesitamos desplazarnos al mismo tiempo. Necesitamos dormir al mismo tiempo, porque si no, no estaremos sincronizados. Es muy importante hacerlo, y por consiguiente, el bostezo puede ayudar. El contagio del bostezo. Sí, eso es probablemente lo único que sabemos, que puede ayudar a las sesiones colectivas. Pero no creo que eso sirva para los peces o los reptiles. Así que aún no tenemos una explicación completa. El objeto que se encuentra a la derecha de la pantalla, frente al elefante, es un espejo. Observemos que el animal, ante su reflejo, reacciona de una forma especial. Se mueve hacia delante y hacia atrás. Se mira. Sabe que lo que contempla ante sí es su propia imagen. Se reconoce. La prueba definitiva la tenemos cuando es capaz de tocarse la marca que le han puesto sus cuidadores en la cabeza. Solo un fuerte sentido de la existencia de uno mismo permite tener esta conducta tan sofisticada. Elefantes, primates superiores y delfines comparten esta capacidad y han pasado este test. Constituyen la élite cognitiva animal, un grupo al que nosotros también pertenecemos. Pero no creamos que somos tan distintos del resto. Las estructuras se transforman, se modifican, se adaptan, pero no desaparecen. El cerebro es como una muñeca rusa que contiene en su interior los cerebros de nuestros antepasados. Así, de los reptiles, hemos heredado la parte más profunda, que se encarga de las respuestas automáticas más básicas para la supervivencia. Recubriendo este cerebro nos encontramos con el sistema límbico, que hemos heredado de los mamíferos y que es el que se encarga de que tengamos recuerdos y seamos capaces de sentir emociones. De esta forma podemos crear familias y aparece el instinto de protección hacia aquellos que forman parte de nuestro grupo. Pero la evolución no se quedó aquí. La vida en grupo permitió el desarrollo de habilidades más sofisticadas. En un entorno de cooperación es importante que todos sean capaces de coordinar sus acciones, de actuar en sincronización. Por eso corremos cuando otros corren, lloramos cuando otros lloran, reímos cuando otros ríen o bostezamos cuando otros bostezan. De esta forma los animales sociales sufren de contagio emocional. Es lo que denominamos empatía o la capacidad de sentir y comprender lo que sienten los que nos rodean. Y este proceso necesitó de una especialización cerebral. El cerebro de los mamíferos comenzó a desarrollar una capa que rodeaba a las anteriores, la corteza. Esta permitía un comportamiento cada vez más inteligente y sofisticado. Y además no dejó de expandirse. Se fue haciendo más y más grande, sobre todo la parte más frontal. Algunas especies, en concreto las que agrupan primates superiores, elefantes y cetáceos, son capaces no sólo de compartir emociones, sino de mostrar compasión y ayudarse entre sí. Pueden ponerse en el lugar de los otros. Todo un hito en la vida inteligente de nuestro planeta. Una cosa que es increíble es la capacidad para diferenciar entre empatía y simpatía. No sólo en los seres humanos. Es decir, los seres humanos lo sabemos, pero los animales también. Pueden diferenciar, diferencian entre empatía y simpatía. Nosotros podemos hacer la distinción, pero no estoy seguro de que ellos puedan hacerla. La empatía es básicamente una capacidad neutral. La empatía significa que yo estoy conectado con tus sentimientos y te entiendo hasta cierto punto, mientras que la simpatía tiene más que ver con la acción. Soy sensible a tu situación, pero también quiero mejorarla. Por tanto, la simpatía es casi siempre algo positivo. La empatía puede ser algo negativo. Por ejemplo, si te torturo, también necesito entender tus sentimientos. Torturar y comportarse mal con alguien también puede tener relación con la empatía, porque necesito entender la situación para herir al otro. Por consiguiente, la empatía es una capacidad neutra y la simpatía es casi siempre una capacidad positiva. Mientras te escuchaba, estaba pensando que para ser malo también tienes que ser inteligente. Es decir, necesitas tener cierto grado de inteligencia. Eso es lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, 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 sí. Déjame contarte algo. Los chimpancés pueden tomar perspectiva de otro hasta cierto punto y pueden ser malos, como tú dices. Teníamos una situación en la que los chimpancés estaban buscando comida. Les dimos un montón de manzanas y ellos las buscaban en un espacio interior, en un área, y había un pequeño agujero en la pared por el que otros chimpancés podían ver qué ocurría. Y podían intentar alcanzar las manzanas, pero no podían cogerlas. Y lo que ocurrió es que una hembra juvenal, una hembra joven, tomaba el pelo a los demás, sostenía una manzana fuera del alcance de los demás chimpancés, se la mostraba y luego se la comía. Y para hacer algo así debes saber que los demás quieren algo. Eso es tomar perspectiva y también está relacionado con la empatía. Exactamente. De modo que empezamos a ser malos cuando ya éramos inteligentes. Sí. Cuando nos comportamos mal y torturamos durante una guerra, por ejemplo, es extraño decirlo, pero eso también está relacionado con la empatía. Existe un mito extendido acerca de nuestro pasado. La gente suele creer que nuestros ancestros se pasaban el día guerreando. Creemos incluso que disfrutaban de ello, como si fuera un estilo de vida. Pero ¿qué hay de cierto en esta fábula ancestral? La idea de que éramos los reyes de la jungla es un mito sin fundamento. Parece ser que nuestra vida en la sabana, donde surgió nuestra especie, era mucho más anodina de lo que imaginamos. Algunos expertos aseguran que estuvimos al borde de la extinción. Globalmente, no debíamos ser más de unos cuantos miles de individuos. En estas condiciones no teníamos ni fuerzas ni motivos para hacer guerras. ¿Había un escaso botín por repartir? Así que probablemente convivíamos en armonía unos con otros con pequeñas trifulcas de vez en cuando. Los grandes conflictos armados no tienen nada que ver con estas peleas sin importancia. En realidad, no son un producto de nuestra tendencia a la agresión. En una guerra, la mayoría solo obedece órdenes y los motivos, decididos por unos pocos que no arriesgan sus vidas, suelen ser económicos. Pero, ¿cómo pasamos de aquella existencia pacible como nómadas en la sabana a las guerras de la actualidad? La clave está en la invención de la agricultura. Cuando los humanos se asentaron y comenzaron a acumular excedentes de la cosecha, algunos comenzaron también a acumular riqueza. En estas circunstancias, los ataques entre grupos resultaban más provechosos. Ahora sí que había un botín por el que luchar. La guerra se relaciona, pues, con el poder y la riqueza. Es un invento relativamente moderno. Otra idea sin fundamento que solemos creer es que los primeros humanos no tenían ni leyes ni normas de comportamiento, como si la civilización hubiese sido un invento posterior para evitar que nos salgamos de madre. Nada más lejos de la realidad. La vida en sociedad es una consecuencia de nuestra biología. Las reglas han existido siempre, así como la tendencia a cooperar y al altruismo. En el pasado debía haber alianzas y una intención de suprimir las disputas, igual que ahora. De ello dependía que hubiese comida y seguridad para todos. La comunidad resultó siempre fundamental para sobrevivir en un entorno inhóspito. Y es que la empatía es una respuesta automática. Generalmente en nuestra vida cotidiana la practicamos sin pensar, ayudando a los demás sin preocuparnos previamente de costes y beneficios. Es una conducta innata. Sabía que los chimpancés podían pasar podrían pasar aproximadamente el 30% de su vida chismorreando. Y lo mismo ocurre con los seres humanos. Pero mi pregunta es, ¿juegan? ¿Tienen juegos? ¿Han perfeccionado los juegos como nosotros? No, porque nuestros juegos tienen normas y ellos tienen muchos juegos pero no tienen normas. El juego de los chimpancés es muy físico, del tipo saltar unos encima de otros, correr, pelearse. Hay algunas reglas como por ejemplo, un chimpancé grande debe ir con cuidado con el chimpancé pequeño mientras juegan porque si no puede herir al chimpancé pequeño. Otra cosa que también me fascina es ver que incluso los elefantes lo hacen. ¿Cómo se preocupan cuando ven que un elefante pequeño, una cría de elefante, tiene problemas? Están afligidos. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ese es el mecanismo básico de la empatía. Si estás afligido, yo estoy afligido. Y cuanto más cercano a mí seas, aún más. Si eres mi padre o mi hijo o lo que sea. Hemos hecho investigaciones en los elefantes, en elefantes de Tailandia y si un elefante joven se asusta de una serpiente, por ejemplo, y hace ruido con la trompa, los adultos le rodean inmediatamente y empiezan a hacer ruido, a tocarlo y le calman. Es el denominado comportamiento de consuelo. El consuelo no se da en los monos, pero sí en los simios, en los grandes simios, como los gorilas y los chimpancés y en los seres humanos. Y el consuelo también se da en los elefantes. ¿Y por qué no se da en los monos? Los monos no toman perspectiva de los demás. Viven en sí mismos, son sensibles a las emociones de los demás, pero no tienen la comprensión que muestran los simios ante la situación de los demás. Por ejemplo, si un chimpancé joven se rompe un brazo, la madre se adaptará, irá con cuidado con el pequeño, lo cargará más y reducirá su marcha. Es decir, adaptará su comportamiento a la situación. Si un mono se rompe un brazo, digamos un mono resus, la madre no modifica su comportamiento para nada. Este mono joven solo debe intentar aguantar. Por tanto, los chimpancés, los elefantes y los seres humanos son más sensibles a la situación de los demás, lo son más que los monos. Pero es difícil entender eso, porque los chimpancés probablemente vienen, ahora lo sabemos, de un predecesor común. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero los elefantes son totalmente distintos. Creo que es porque el mecanismo básico de la empatía es un mecanismo de los mamíferos. Se encuentra en todos los mamíferos y luego, si se le añade inteligencia y el elefante tiene un cerebro de 5 kilogramos, es un cerebro grande, si se le añade inteligencia puede ser más complejo, como tomar perspectiva, etc. Por eso lo tienen los delfines y los elefantes y los simios, aunque sean grupos muy diferentes, han añadido la inteligencia para hacer que la empatía sea más complicada. Franz, eres uno de los principales primatólogos del mundo y te has pasado toda la vida trabajando con los primates. Después de tantos años de trabajar con ellos, ¿aún crees que hay una especie de discontinuidad, de ruptura, una gran diferencia entre los seres humanos y el resto de los animales? Probablemente la única diferencia que puedo mencionar es el lenguaje. ¿El lenguaje? Sí, creo que social y emocionalmente un chimpancé y un ser humano son muy parecidos, pero nosotros hemos añadido lenguaje a todo eso y el lenguaje no es una capacidad pequeña, sino una gran capacidad que afecta a todo lo demás, porque una vez tienes lenguaje empiezas a organizar la sociedad de otra manera, empiezas a enseñar de otra manera, tu tecnología se hace más compleja y recibes toda esta acumulación de conocimientos de la sociedad. Por tanto, creo que el lenguaje es una gran diferencia. Pero algunos científicos afirman que otros animales también tienen una especie de lenguaje. Bueno, ellos tienen la comunicación y la comunicación es bastante compleja, pero no simbólica. Es decir, es otro tipo de comunicación. Nosotros tenemos la comunicación no verbal del chimpancé, también la tenemos y es muy importante para nosotros, pero hemos añadido lenguaje. Así que, para mantenernos tranquilos y felices con nosotros mismos, debemos aceptar que los conceptos abstractos son un privilegio de nuestra especie. Aún así, en nuestra vida cotidiana el lenguaje no es tan importante como crees, porque la mayor parte del tiempo se trata del lenguaje corporal y el lenguaje corporal que tenemos es el mismo que el que tienen los monos, ¿sabes? No es muy distinto. Siempre nos ha gustado muchísimo divagar sobre, bueno, qué nos diferenciaba a los humanos, a los animales humanos del resto de los animales. Y poco a poco estamos dando, la ciencia está dando, con el tema de las emociones y ahora resulta que hay una serie de animales que tienen las mismas emociones que nosotros. es decir, que son capaces, por ejemplo, de empatizar con el resto, de ponerse en el lugar del resto. Y yo creo que lo que hemos aprendido en este programa es que son los mamíferos justamente aquellos que, al igual que nosotros, somos capaces de empatizar con el resto, de ponernos en lugar del otro. La primera forma de empatía nació de la sintonía emocional entre la hembra y sus crías. Franz Debal. Ha 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 Gracias por ver el video.